Cómo es importante saber qué es que ha pasado con el tema de la ley de quiebras. Este amicus curiae que presentó Virgilio Hernández y pues también será consultado sobre esto nuestro amigo Mauro Andino. La ley de quiebras. La corte cuestiona al gobierno sobre la renuncia o regresión de los derechos laborales. Yo recuerdo que había leído aquí con ustedes el tema de la ley de quiebras y todo era básicamente enfocado en ayudar a la empresa. Y no está mal, pero quedaba muy en el aire el tema de los trabajadores. Y recuerden que una parte fundamental, si no es igual que fundamental como la empresa en sí misma, es la mano de obra, el trabajador. O sea, mientras no entendamos que el trabajador no es nada sin la empresa y así mismo la empresa no es nada sin el trabajador, jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, solamente pensemos un poquito en... y ojo, a eso hay que aumentarle el usuario. O sea, la empresa, el trabajador no es nada sin el usuario y el usuario nosotros somos los que consumimos. Y de una u otra manera, si hacemos demanda es porque es interesante, nos gusta, lo queremos, lo necesitamos, ¿verdad? Entonces es toda una cualidad virtuosa. Pero no se entiende eso, ¿no? Imagínense ustedes una empresa de telecomunicaciones sin los trabajadores. ¿Qué haría? No podrían hacer absolutamente nada. ¡Fernando Martínez! Mi querido Fernando, gracias por ese gran superchat. ¡Esa! ¡Fernando! 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 ¡Esa es mi brother! ¡Chévere! Escuchen esto. El presidente Lazo y el superintendente de compañías, Marco López, fueron llamados a comparecer ante la jueza Daniela Salazar. No es Diana, es Daniela, una jueza. ¡Ay, esto Salazar se quiere! Salazar Slytherin. Creo que era la escuela mala de Howard. No, no de Harvard, de Howard. En la Corte Constitucional para defender el cuarto decreto de ley de Lazo, conocido como Ley de Quiebras o Ley de Reestructuración Empresarial. La norma enviada a la Corte el 7 de julio tiene como objetivo la reestructuración financiera de empresas con problemas de liquidez, pero que aún no son viables. El decreto ley propone regular los procesos concursales o concordatos, permitiendo a las empresas adeudoras alcanzar acuerdos de pago con sus acreedores, incluyendo bancos, proveedores y trabajadores. O sea, solo se está pensando en la empresa y no se está pensando en el otro lado. ¡Ay, mi Guillermito! ¡Ay, mi Guillermito! ¡Alexandra Zanabria! ¿Cómo está Machala? ¿Cómo está Machala? Este último punto fue señalado no solo por varios analistas, sino también por la Corte Constitucional, que cuestionó en la audiencia la posibilidad de que los trabajadores renuncien a sus derechos como acreedores preferentes. Ante eso, la Presidencia de la República respondió que no se trata de una renuncia a los derechos laborales, sino al cobro de sus acreencias laborales y que los trabajadores podrán decidir si se acogen o no al acuerdo de pago. Sí, pero desde el punto de vista de la ley que nace desde la visión del empresario, ya está mal. Es como que nazca una ley solo para el trabajador, que ya existe. Ya está mal. ¿Pero qué dice el gobierno? ¿Por qué le interesa tanto este tipo de cosas que además no es urgente, y que seguramente lo van a rechazar? Durante su intervención, el super de compañías informó que las fuertes lluvias por el fenómeno del niño podrían afectar gravemente el aparato productivo y se refirió a la importancia de la proactividad para evitar consecuencias severas. Además, aclaró que las empresas en liquidación no podrían acogerse a los procesos de reestructuración, pero propuso abrir la ley para permitir a empresas revertir su disolución y liquidación. En representación de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado argumentó argumentó que la ley de quiebras busca fortalecer el sector productivo y enfrentar posibles crisis, especialmente las compañías que operan en la costa. Esto me huele a adelantarse a la desgracia y esto me huele a proteger solamente sus muebles y el resto que se friegue en pocas palabras. Y precisamente por esto, Virgilio Hernández presentó una micus curiae ante la Corte por la ley presentada por Lazo. Acuérdense que Lazo está tratando de que la Corte le apruebe sus cosas, pero está tan de malas que ni siquiera la Corte. El parlamentario andino Virgilio Hernández presentará sus argumentos mediante una micus curiae ante la Corte sobre el proyecto de ley de reestructuración empresarial o ley de quiebras. Mediante un oficio, Virgilio señaló que la figura jurídica de la micus curiae se encuentra fundamentada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Juridireccionales y Control Constitucional, que establece el derecho de las personas que tienen intereses en el mantenimiento del acto u omisión que motive la acción constitucional. Además, Hernández indicó que presenta el escrito en el cual se realiza un análisis jurídico aplicable a las circunstancias del caso, con la intención de que los magistrados tengan a disposición diferentes argumentos para tomar una decisión. Solicitó ser recibido en audiencia pública para exponer ante ustedes nuestra manifestación. O sea, eso es lo que ha pedido Virgilio, una audiencia pública, precisamente para poder hacer todo lo que tengan que hacer. El viernes 7 de julio el presidente Lazo entregó a la Corte este decreto... este decreto... ¿Cómo se llama estas? Sí, decretos con los que pretende gobernar. En la exposición de motivos, Lazo indicó que la ley tiene como objetivo modernizar los procesos, bla, 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 bla… Bla, 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 bla… Calle ese señor, ya nadie le cree. Vea, sí, ya crean lo que es muy, muy cansón. Lazo podría presentarnos la mejor ley en la historia mundial del Ecuador pero ya nadie le cree, además que es iberosímil no lo va a hacer, son cosas que como que les manda hacer a sus trabajadores será posible, háganse un par de leyes ahí para que la gente diga que hemos hecho algo está comprobado hasta la saciedad de que el presidente realmente un lazo nunca quiso un lazo nunca quiso, es más creo que cuando ganó todavía se lo tiene que haber estado preguntando ¿qué carajos terminó de pasar? ¿que alguien me despierte? ¿es que acaso he ganado las elecciones? en serio, porque yo todo lo que dije era mentira exageré, porque yo que voy a saber que voy a ganar pues por eso exageré y le prometí el oro y el muro a todo el mundo pues ¿y ahora qué voy a hacer? qué desgracia sí, ya está comprobado, ya está comprobado que negativo, positivo, el señor ni para atrás ni para adelante pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás